El segundo bloque aquí en la edición central de Televisión Pública Argentina Noticias. Hay muchos que tienen vacaciones ya en estos días, pero no saben todavía dónde ir, que no han elegido el lugar o el destino turístico. Obviamente que la Costa Atlántica por excelencia es uno de los lugares preferidos y elegidos por los turistas. Pero muchos no tienen todavía reservas hoteleras. Y atención, porque la Confederación Hotelera está advirtiendo de posibles estafas a todos aquellos a la hora de hacer una reserva y después cuando llegan al lugar no es lo que habían reservado. ¿Cuáles son los mejores precios de la Costa Atlántica? Te lo mostramos en este informe. Lo más importante es recurrir a lugares habilitados. Siempre tenés que ir a un lugar habilitado. Y en eso es donde hay que poner el acento. Porque no porque en un lugar habilitado no te puedan pasar cosas, pueden pasar cosas en muchos lugares. Pero en los lugares habilitados en general el riesgo está acotado. Son lugares controlados, el gobierno los controla. Y tenés un responsable ante cualquier situación. Entonces la idea es que busquen a través de esas plataformas, si es que quieren reservar allí, hoteles, restaurantes y no lugares como ahora hay muy top, muy cool, el departamento de alquiler, el restaurante a puertas cerradas, que es muy lindo, pero la realidad es que no te generan ninguna seguridad. Entre los precios a tener en cuenta para quienes viajen a la costa, una comida para cuatro personas en un restaurante de media categoría, se abona unos 2.000 pesos. En tanto, las carpas, entre 600 y 800 pesos por día. Y las sombrillas, alrededor de 450 pesos por día. En relación a los hoteles, en este caso de tres estrellas, la habitación doble oscila entre 1.500 y 1.800 pesos. Un departamento de dos ambientes, desde 14.000 pesos la quincena. Y un chalet de tres ambientes, desde 20.000 pesos también la quincena. Hay que ser inteligente a la hora de comprar, buscar la relación en la calidad y precio. Hay muchas ofertas hoy en día para ir a vacacionar o para ir a comer, y que generalmente son ofertas reales, donde te dan un buen servicio y no pagaste tanto. Entonces hay que investigar un poco, ver de qué se trata, entrar en las páginas de los lugares, ver cómo son, averiguar antes de hacer la reserva.